Para disfrutar la vida No necesito ir al norte Aquí también hay billetes Pa' gastarlos a montones En el negocio que ando No nos gustan las tracciones El jefe me dio la orden De que la plaza ya es mía Tú ya sabes cómo le haces Pa' mantenerte con vida Debes andar bien al cien Con el tiro siempre arriba Rodeado de que ni te alertan Escortando mi camino Visteando y en la loquera Me la paso con amigos Es gente muy alterada Y estamos todos unidos Y puro costeño chingón Dicen que la santa muerte Es la que me anda cuidando No piensen que es buena suerte Que traigo siempre a mi lado A mí me cuida mi cuerno Y los huevos que me cargo Fui también pistolero Antes de ser comandante Para llegar hasta arriba Me fui de lleno a lo grande Soy un hombre inteligente Igualito que mi padre Rodeado de que ni te alertan Escortando mi camino Visteando y en la loquera Me la paso con amigos Es gente muy alterada Y estamos todos unidos Y estamos todos unidos